La potencia del norte se lanza con una de sus últimas cartas, y su gobierno por eso aprueba el envío de más misiles del tipo ATAKMS, así como de lanzacohetes de la plataforma HIMARS a Ucrania con el fin de que se enfrente una vez más al poderoso ejército ruso. Ahora bien, el asunto no es que el gobierno estadounidense envíe otro lote de armamento a su socio Volodymyr Zelensky, sino que cede ante sus presiones en un esfuerzo desesperado ante el avance indetenible de las fuerzas rusas. ¿Lo logrará Ucrania esta vez? Los detalles a continuación. Otra jugada en falso del gobierno estadounidense, otro nuevo intento por que Ucrania pueda ir a la ofensiva con Rusia en medio del conflicto de Europa del Este, o simplemente una excusa para seguir reforzándoles con más y más armamento que no le llega ni a las patas a las rusas. Efectivamente, que todo indica que Ucrania está desesperada, y por eso presiona tanto a Biden y a su administración para que le suministren sistemas de misiles tácticos del ejército de largo alcance, ATAKMS. Así como un paquete de lanzacohetes múltiples del tipo GLMRS, con doble del recorrido del que están usando ahorita, esto con el propósito de superar la escalada que mantiene Rusia en los territorios con sus potentes Iskander. Todo parece indicar que Washington ya está quemando sus últimos cartuchos y opta por aceptar el envío de este nuevo material a los efectos de que Ucrania salga del evidente foso en que se encuentra y pueda levantar cabeza en medio del enfrentamiento bélico. Ahora bien, esta nueva solicitud muy peligrosa, por cierto, de Kiev al propio Biden contempla estos misiles de largo alcance, armados con bombas de racimo y que cubren distancias de más de 300 kilómetros que podrían superar las actuales que no llega a los 70. Aunque Washington ha manifestado en repetidas ocasiones que no tiene intención de enviar a Ucrania misiles con capacidad de alcanzar el territorio ruso, según funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto, existe un debate secreto sobre la posibilidad de entregar algunos de estos misiles debido a la falta de éxito de la contraofensiva ucraniana. Hasta hace poco tiempo el gobierno estadounidense se había resistido al suministro de ATAKMS debido al posible efecto de escalada del conflicto que implicaría su uso contra las tropas rusas dentro de su propio territorio. El temor de Biden es lógico, va a entregar una de sus armas predilectas. Y ello sí le pondría entre la espalda y la pared frente a Rusia, que ha dicho hasta la saciedad que tiene no sólo cómo defenderse de lo que le manden, sino que responderá sin que le tiemble el pulso. Es menester recordar la más reciente historia de envío tras envío de material bélico de la potencia del norte a Kiev. En julio pasado fue objeto de críticas lo dicho por Biden sobre sus razones para despachar el material guerrerista. En este sentido, el presidente de la Potencia del Norte justificó tal acción alegando que estas armas son seguras, pese a que están prohibidas en más de 100 países por los graves daños que causa entre la población civil cuando ha terminado el conflicto. Pero hay más, y es que en enero varios medios de comunicación habían comenzado a criticar los múltiples envíos de armas, vehículos y hasta personal militar a Kiev por parte del gobierno de Biden, ya bastante reforzado por otras naciones occidentales. Por un lado están la potencia del norte y Reino Unido, dos de los principales suministradores de material militar al país eslavo y que están impulsando el cambio de paradigma sobre las armas pesadas, a pesar de que en un principio eran reacios. El primero se puso a la orden desde el mismo momento del inicio del conflicto el año pasado, y la corona inglesa, nación europea, que se puso del lado más nefasto de la historia al proveerle de armas, sí, pero de toda la chatarra que le sobraba en sus ejércitos. También cabe recordar que en octubre del año pasado se revelaba que de los casi 48 mil millones de dólares que Biden ha destinado a Ucrania desde febrero del 2022, unos 23 mil millones ha ido a la asistencia militar, con el resto destinado a ayuda financiera y humanitaria. Los gobiernos de Francia, Alemania o Italia, a pesar de haber enviado hasta sus peores y de estar talados a avioncitos para ayudar a Zelensky, hoy plantean reticencias ante el riesgo de que sus respectivos territorios puedan quedar desprotegidos si siguen entregando parte de sus arsenales. Claro, en el fondo, le temen al oso. Para reafirmar este recuento, se cree que fue en junio de 2022 cuando Washington mandó el mayor caudal bélico a Ucrania, contentivo de mil millones de dólares en apoyo. Allí iban hasta los cascos de protección de los soldados. Ahora bien, desde el principio, el gobierno ruso ha estado claro en que Ucrania se metió en tremendo lío porque ni siquiera tiene una hoja de ruta definida en este enfrentamiento. La estrategia de Zelensky es un desastre y, a la mínima señal rusa, ya salen en retroceso. En mayo, el gobierno de Biden admitió que parte de su sistema de defensa aérea Patriot sufrió severos daños, aunque no quedó destruido luego de un bombardeo de misiles rusos en Kiev y sus alrededores. Tuvieron que evaluar la magnitud del evento y, al final, abandonaron. En este episodio, ni siquiera los jefes militares ucranianos respondieron por la tunda recibida y se limitaron a declarar a través del portavoz de la Fuerza Aérea, Sherry y Nat, que no hablarían sobre fuerzas rusas. Sobre este aspecto, una reseña tecnológica alegaba hace poco que una batería Patriot tiene un largo alcance de tiro, pero solo puede cubrir un área limitada y proteger una pequeña base militar, pero no puede proteger por completo una gran ciudad como Kiev. Lo cierto es que Ucrania ha recibido muchos sistemas de defensa antiaérea de Occidente, desde el lanzador de misiles portátil Stinger hasta los más avanzados, que son guiados por radar y sistemas de detección de calor. Todos estos ofrecen un amplio nivel de protección. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido con los rusos y sus sistemas misilísticos realmente inquebrantables. El Iskander, por ende, es un sistema de misiles tácticos de corto alcance diseñado para atacar objetivos terrestres como bases militares, puentes, centros de mando, etc. Es innegable, entonces, que la potencia del norte lo esté pensando mejor y se haya decidido por enviar parte de su arsenal estrella ante lo complicado de la situación ucraniana y sacar sus cartuchos preferidos. Podría ser una opción. Por último, es de destacar que así como la potencia del norte se lanza en más ayuda a Zelensky y se la juega con sus misiles ATAKMS, con la misma intensidad estará el Kremlin para hacerle saber de la fuerza del oso y de su supremacía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! Agradecimientos a los que nos han lanzado por la parte de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!